Música Cuando la noche se esconde, la noche deja su suerte Cuando la noche pasará, porque en tu nombre me dejé Cuando la noche se esconde, cuando la noche se esconde Cuando la noche se esconde, la noche se esconde Cuando la noche se esconde, la noche se esconde Cuando la noche se esconde, la noche se esconde Cuando la noche se esconde, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.